Se fortalece el corazón Y es un lugar donde uno puede viajar Justamente estando solo, soltero Bueno, en la condición que uno quiere Pero digamos, la idea es que Es que sea un viaje como de fiesta Generalmente en los hoteles Se preparan actividades exclusivamente Para hacer fiestas de la espuma Se preparan actividades durante el día Para hacer en la playa O sea, no sé, carreras de embolsados Juegos para pelea de almohada O sea, todas las cosas que por ahí uno Sí, peleas de almohada Actividades en la pileta Cosas de que uno se pueda, digamos, distender Conocer gente Y en hoteles también que estén preparados para eso Donde no haya chicos Que por ahí puedan perturbar Este tipo de actividades Pero básicamente es Actividades en las discotecas Fiestas temáticas donde los varones se visten de un color Las mujeres de otro Fiestas de disfraz O sea, lo que se puede ocurrir es que uno pueda hacer En fiesta de soltero Y también ha habido cruceros Que están preparados para los solos y solas ¿Y se formarán parejas a veces? Dicen que sí ¿Y se termina gente unida? Sí Porque viste que es difícil conocer Acá lo que comentan los solteros Es que es muy difícil En un momento de la vida Si no sos adolescente Encontrar un punto de encuentro Precisamente con otras personas de la inmeda Un viaje Además, el viaje desinhibe Porque vos estás lejos de tu casa No te conocés nadie Sí, tal cual Con calor, en malla Claro Cuando ya te digo Eso de la pelea de almohadas Cuando uno de los itinerarios Más que nada de Punta Cana La verdad que me llamó la atención Habría actividades que uno pensaría Que lo hacen solamente los chicos También los adultos Y nada, para conocer la gente Y poder participar Y bueno, si alguien puede hacer pareja Bienvenido sea, ¿no? Siete días más o menos, ¿no? Sí, entre siete, ocho, nueve noches Hay algunos que son más largo Y también después en lugares como Ibiza Ya más yéndonos para otros lados También hay turismo de solos y solas Busquen en el Facebook de Baza World Travel Porque ahí están algunos de los banners De los destinos Y si no, pueden consultar por supuesto A la empresa directamente En calle Pellegrini O llamando por teléfono Por WhatsApp Pero yo vi un par de banners ahí Que están anunciando Cuba me llamó la atención Sí, Cuba O sea, lo que se puede aclarar Es que uno puede estar solo Y anotarse solo Y en general los operadores O sea, los proveedores de los servicios Por ahí tienen en su base de datos Pasajeros que también quieren viajar solo Que no viajan con ningún amigo Ninguna amiga Se pueden anotar Y uno puede unirse a esa persona Sin conocerlo Y compartir la habitación Y sin anotarse con otra persona En base doble o en base triple Así que al que se anime Y tenga intenciones Con mucho gusto puede consultarnos Qué lindo Qué bueno Mirá esas playas Lo que son Ese agua Esa cosa Que solamente tiene el Caribe Y que en esta época Para nosotros tan fría Termina siendo como un faro En el... Sí, tal cual Mira lo que son esos hoteles Además Sí, Cuba Yo te digo Cuba, la Riviera Maya O sea, México O sea, Cancún Playa del Carmen Punta Cana Son los lugares que hoy Están promocionando Este tipo de turismo Para solteros Bueno, y si no nos podemos ir A Cuba No nos podemos ir al Caribe No estamos solos Tenemos chicos Y queremos entretenerlo Pasarla bien Hay una salida nueva Grupal también De Baza A Mundo Marino A Mundo Marino Sí, esa es una salida Que la vamos a hacer Para el 15 de noviembre Es un tour de dos noches Para alojarse En San Clemente del Tuyú Y el tour Incluye el ingreso A lo que es El Parque de Mundo Marino Con el traslado En un hotel tres estrellas Con media pensión Ahí está el flyer La verdad que es un destino Que te permite Aunque digamos Dos noches Poder visitar el parque Que la verdad que dice Que está muy renovado Con respecto a años anteriores Así que hay Desde conocer los pingüinos Bueno, delfines Han ingresado Otro tipo de actividades También más recreativas Para que los chicos Puedan interactuar No solamente con los animales Sino con el aprendizaje De lo que implica La vida animal Una gran experiencia Yo no conozco Mundo Marino Pero me gustaría 7.000 pesos cuesta 7.300 pesos Para los chicos Que son menores de 3 años Que van sin servicio O sea, que implica Que no ocupan butaca Que no tienen cama Digamos, en la habitación Por así decirlo No pagan Solamente pagan Un mínimo seguro Y después Si a partir de los 3 años Ya los chicos pagan Pero la verdad que Es una escapadita Para hacer Así que Aquellos papás Que no conozcan Después Se incorporará Un city tour Para conocer un poco Lo que es el centro De San Clemente Así que Se sale normalmente En horas de la noche Ya que estamos Hay que aprovechar todo Hay que aprovechar todo Conocer un poquito Y al otro día Ir a estar todo el día En el parque Para luego descansar Y al otro día Hacer el regreso Pero bueno Es un destino Si bien Es cortito Porque es de dos noches Pero bueno Es para escaparse Y poder llevar a los chicos La verdad que Es un He tenido familiar Y nos han pedido La propuesta De Mundo Marino Porque No se suele hacer tanto Entonces Para los que no pudieron Salir en vacaciones De julio No falta tanto para noviembre No queremos acordar Estamos En fecha Es un fin de semana Así que aprovechen Para consultar También dos opciones Totalmente distintas Para solos y solas Al Caribe Para la familia A San Clemente Del Tuyú A Mundo Marino Claro como siempre Muchas gracias Nos vemos el próximo viernes Nos vemos el viernes Y respondemos preguntas También de los televidentes Ahora nos vamos a aprovechar También lo que se ve Gracias